Hablamos hace un ratito con Burriesa para tener detalles de lo que está pasando. Hay una investigación en marcha. Después de las 10 de la mañana, cae esta avioneta, corredor del Oeste y Paso, departamento Luján de Cuyo. Las dos personas que iban en el interior son trasladadas a una clínica de ciudad para la primera atención. Lo importante que fueron heridas leves y no hubo que lamentar una víctima ni una tragedia en esta situación que se vivió 10 de la mañana aquí en Luján de Cuyo. Bueno, los ocupantes se salvaron de milagro, verdaderamente. Ustedes saben que precipitándose una aeronave al vacío puede ocurrir cualquier cosa. Como lo decía Sergio, afortunadamente están fuera de peligro. La caída se dio en un predio que pertenece a Aguas Mendocina, cerca de las 10 y media de la mañana de este feriado. La aeronave tiene matrícula LVS025. Cayó, como lo decíamos, en la rotonda de paso y corredor del Oeste. Esto es muy cerquita del aeródromo de La Puntilla, sobre el cierre pelimetral de un pozo de agua que pertenece a Aguas Mendocinas. Una avioneta que era tripulada por un hombre de 48 años y su acompañante de 43. ¿Quiénes estaban retornando al aeroclub en ese momento? Bueno, a partir de esto, tras salir ahí del lugar, caminando de esta avioneta, se contactó inmediatamente que sufrieron algún tipo de heridas leves, heridas menores, pero sí para ser atendidas. Para ser atendidos, entonces. En un centro de atención primaria. Bueno, lo que amplían es que se apunta que pudo haber ocurrido algún inconveniente mecánico. De todas maneras, ustedes saben que en casos como este, lo que se lleva adelante es un procedimiento pericial hasta que se da con el resultado y se sabe exactamente a qué se debe. Las personas que resultaron lesionadas lograron salir de la avioneta por sus propios medios. Desde el Ministerio de Seguridad lo que detallan es que los ocupantes han sido trasladados justamente a la clínica para ser atendidos. Y ha trabajado en el lugar, como ustedes lo pueden observar en las imágenes, personal. Por un lado de policía y por otro de bomberos en el punto del incidente. Y ahora empieza este procedimiento que investigará las causas por las cuales la avioneta termina precipitándose.